Tapamos con el pulgar de la mano izquierda el agujerito de atrás y ubicamos el resto de los dedos, apoyamos el pulgar de la mano derecha en la flauta y ubicamos también los dedos que faltan. Hay que recordar que el último agujerito de la flauta no debe estar alineado con el resto, sino girado un poco hacia la derecha para permitirle al dedo chiquito que es más corto que el resto poder taparlo en su totalidad. Vamos a tocar desde el sí de forma descendente hasta llegar al do, que se logra tapando todos los agujeritos de la flauta. Recordamos que el dedo chiquito de la mano izquierda no se usa. Vamos a soplar dos veces en el do y dos veces en el re. Repetimos. Agregamos mi, fa y sol. Vamos a hacer la mímica sin soplar. Hay que tratar de no soltar la mano derecha de la flauta. El pulgar siempre queda apoyado. La segunda vuelta comienza igual. Pero en vez de ir hacia el sol va a ser mi, re y do. Es decir, vuelve a la primera nota. Unimos todo hasta ahí. Probamos un poquito más rápido. Ahora ubicamos la nota así, que era la que se tocaba manteniendo el pulgar de la mano izquierda tapando el agujerito de atrás y el índice. La mano derecha no va a bajar a la base, sino que el pulgar se mantiene en el mismo lugar haciendo de soporte a la flauta. Repetimos. Repetimos desde el comienzo. Y la última vuelta es igual a la segunda. Una vez más. Y ahora, rápido. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.